Buenas tardes a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia hoy aquí. Sumarme a los agradecimientos de Iñaki Gavarain a Adolfo López-Chocarro, que está en el origen y en el impulso también inicial de esta reunión con John Bilbao. Y me vais a permitir que me extienda un poco también en mi agradecimiento al Centro Cultural Ernest Lluch y a su director Iñaki Gavarain, porque llevamos unos tiempos de no excesivamente buenas noticias en el ámbito cultural, sobre todo en el ámbito institucional-cultural, y el Centro Ernest Lluch siempre está aquí para darnos apoyo, no solamente un apoyo logístico, material, y yo diría que un impulso intelectual, también una orientación intelectual, un influjo, por utilizar una de las palabras de John Bilbao. Y, naturalmente, agradecerle a John Bilbao que esté con nosotros para hablar de Shakespeare, que es una manera de decir, hablar de la literatura de la manera más intensa posible, porque probablemente con Shakespeare tengamos que hablar de mucho de lo de antes y de mucho de lo de después que ha pasado en la literatura. Recordar muy brevemente algunas obras anteriores de John Bilbao, los libros de cuentos, tres relatos, como una historia de terror, y el excelente libro Bajo el influjo del cometa que ganó el premio Oscar. Yo he tenido el privilegio de estar en el jurado, algunos de vosotros habéis leído conmigo algunos de sus relatos. Es autor también, además de la novela que nos reúne hoy aquí, Shakespeare y la ballena blanca, de otras dos novelas, El hermano de las moscas y Padres, hijos y primates. John vive en Bilbao y, además, es traducción literaria, me comentaba hace un momento que está traduciendo una novela de Iris Mardock. Vamos a plantearlo como una entrevista, vamos a tratar de que sea algo con forma de diálogo, porque un diálogo de partida entre Shakespeare y Melville es lo que la novela nos propone. Quizá para empezar, nosotros tenemos ya el resultado, podríamos decir, la llegada. Quisiera hablar un poco de la partida, ¿no? ¿Cómo surge la idea de escribir la novela y cuáles son las reflexiones iniciales que te llevan a este libro? Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Gracias, Luisa, Iñaki, Adolfo. Al menos en mi caso, la primera motivación para empezar un libro es una reacción al libro anterior. Cosas que te han quedado por decir, cosas que te has hartado de decir o formas que te has cansado de tratar. Mi anterior libro fue una novela, Padres, hijos y primates, de inspiración teatral, en el sentido de que era muy concentrada, con un conflicto muy claro, muy poquitos personajes, transcurría en entornos cerrados, un conflicto muy descarnado, con un desenlace violento. Bueno, hay quien la calificó de thriller psicológico y me apetecía hacer algo completamente distinto, algo más relajado, con un componente incluso de ensayo sin llegar a la novela de ideas o al ensayo propiamente dicho. Y, bueno, pues para huir de lo que había hecho hasta entonces, también utilicé el recurso de irme a una época que nunca había tratado. Todo lo que había escrito hasta el momento se desarrollaba en la actualidad y, bueno, pues vamos a irnos al pasado. Vamos a hacer algo, si no una novela histórica al uso, algo que se ambiente tanto en el espacio como en el tiempo muy lejos de lo que es habitual para mí. Otros ingredientes en el caldo inicial de cultivo. Hacía tiempo que estaba dando vueltas a la idea de escribir un relato sobre William Shakespeare, sobre un episodio final de su vida, sobre el estreno del cuento de invierno. Y, por otro lado, también estaba dando vueltas a escribir un relato sobre un personaje muy secundario de Moby Dick. Ninguno de los dos terminaba de cuajar y un día se me ocurrió, bueno, si ninguno de ellos funciona en solitario, ¿qué tal si combinamos esas ideas? Y al final surgió algo que no tenía absolutamente nada que ver con aquellas dos ideas iniciales, de lo cual me alegro porque espero retomarlas en el futuro y que, además, no tenía formato de relato sino de novela. Y un tercer ingrediente de ese caldo de cultivo sería una reflexión acerca del proceso creativo, literario en particular, pero creo que se puede aplicar a cualquier otra disciplina creativa. Y, bueno, no voy a abundar más en este punto porque creo que luego quieres que lo tratemos con más detalle. No sé si con más detalle, pero sí me ha parecido interesante todos esos viajes entre un género y otro. La idea de la novela es muy interesante, siguiendo un poco a Borges que decía que los escritores crean a sus precursores, imaginas que la invención de la ballena blanca de Moby Dick es de Shakespeare. Es de Shakespeare. Yo te voy a hacer un poco la pregunta inversa. Hay en esta novela mucha reflexión sobre la novela, volveremos sobre la novela, sobre el teatro, sobre la poesía, etc. Pero hay también en Moby Dick mucha reflexión sobre la puesta en escena, podríamos decir, mucha teatralidad. ¿Cómo veis eso de los precursores? Como dice Borges, los escritores crean a sus precursores. ¿Cómo las obras posteriores nos hacen ver las anteriores? ¿Es posible que alguien haya colocado en un libro, sin darse cuenta, algo que puede servir más adelante, que estaba ya en el germen? En fin, ¿cómo ves esos viajes hacia atrás en la literatura? Bueno, en la literatura creo que como en cualquier otra cosa nada surge de la nada. Hay una cita que me gusta mucho del prólogo de Frankenstein, donde Mary Shelley dice algo así como que a los escritores nos gusta pensar que creamos a partir de la nada, pero en realidad creamos a partir del caos. En realidad cogemos unos elementos determinados del caos, que es el mundo que nos rodea, y tratamos de hacer con ellos algo comprensible, más limitado, más accesible. Y en ese caos se incluyen las obras literarias del pasado, que nosotros reinterpretamos, llevamos a nuestro terreno, explotamos elementos que en su momento el autor, por lo que sea, no explotó, pero que nosotros apreciamos hoy en día como fuentes de narratividad. Y eso conlleva no solo la creación de una obra nueva, sino al mismo tiempo la reescritura de una obra previa. Todo el tiempo, naturalmente, cuando una novela, como este caso, juega con una obra de ficción como Moby Dick, y con un personaje real y otros como Shakespeare, hay una preocupación en la novela todo el tiempo. Vamos a tratar de no destripar la novela, que sirvan un poco las preguntas o las reflexiones de trampolín para hablar de la literatura sin desvelar el secreto del libro, porque sería una pena que después esa intriga se perdiera. Pero digamos, hay una de las preocupaciones, y voy a tratar un poco de hacer lo que Shakespeare hace en esta novela, también llevándola a tu propia creación literaria. Hay una preocupación en el interior del libro todo el tiempo, y de Shakespeare, acerca de dónde surgen los personajes. Los personajes surgen de la imaginación, surgen de otras obras, hablamos también de la originalidad, y surgen de la realidad, de la imitación y de uno mismo. Todo el tiempo se va a debatir, y forma parte de la trama también de la novela, de dónde salen los personajes, de dónde salen tus personajes, ya sabemos de dónde sale Shakespeare, ya sabemos de dónde sale un poco todo el entorno de Moby Dick, pero cómo trabajas la construcción de tus personajes con respecto a la realidad, modelos reales, cosas de tu interior. En general, los personajes son monstruos de Frankenstein, hechos con trozos procedentes de muchas otras personas. Muchos trozos míos, propios, y otros de gente de mi entorno o a la que he conocido. No me suele pasar, como hacen otros, inspirarme en un personaje real, pero una persona pública, con quien no han tenido un contacto directo a mí, no sé, eso no me funciona. Y luego, esos elementos principales, tomados de la realidad más cercana, pues termino de darles cuerpo con inspiración procedente de otras obras literarias, o si no, con la propia invención, el cemento más sólido. En el caso de crear el personaje de Shakespeare, que además fue el mayor reto a la hora de escribir este libro, porque a pesar de lo que se ha dicho en alguna reseña o en alguna entrevista, este libro no es una reescritura de Moby Dick tal como Shakespeare lo habría dicho, eso me parecía un juego muy pretencioso por mi parte, porque supondría decir que yo soy capaz de meterme en la cabeza de Shakespeare y escribir como él, y además habría sido muy aburrido. Acto primero, escena primera, entra Ismael, Ismael, dos puntos, hola, llamadme Ismael, habría sido bastante aburrido. Me interesaba más crear el personaje de Shakespeare, porque a pesar de que Shakespeare es quien es, mayor escritor de todos los tiempos, Shakespeare como persona es un completo desconocido, sabemos muy poco de él, hay enormes vacíos en su biografía, vacíos de años completos, así que es muy sugerente la idea de llenar esos vacíos con literatura y especular sobre cómo podría haber sido. Y además eso también me da libertad a la hora de construir un personaje y desmitificarlo, traerlo al suelo y mostrarlo, no como un canal a través del cual fluye una literatura pura, sino que es una persona con sus limitaciones, con sus problemáticas y que quería hacer cosas y algunas le salían y otras no. Y cuando he mencionado antes que me interesaba hacer una reflexión acerca del proceso creativo, iba por ahí, en el sentido de que explorar como ciertos aspectos periféricos a la creación literaria, algunos de ellos sucios, en el sentido de que pertenecen a la realidad más cotidiana y vergonzosa, cómo es la situación económica del autor, sus penurias sentimentales, lo que el público espera de él, las limitaciones técnicas de la disciplina que practica, va condicionando ese proceso creativo, condicionándolo hasta el punto de que pueda llegar a estrangularlo, independientemente de la genialidad del autor y del potencial de esa idea. Entonces, bueno, pues vamos a tomar a William Shakespeare, un grandísimo autor, y vamos a ponerlo, a enfrentarlo, a tratar de escribir una obra que cada vez, a medida que avanza las páginas, se parece más a Moby Dick, o sea, una de las mayores ideas, más sencillas, pero mayores, de la historia de la literatura. A ver si es capaz. A mí toda la preocupación del personaje de Shakespeare, decías que sabemos poco de la vida de Shakespeare, pero hay algo que sí sabemos, y es que era muy celoso de su intimidad, y que probablemente lo poco que sabemos se deba también al hecho de que él, muchas veces por razones además, políticas, etc., y que vivía alejado, vivió parte, gran parte de su vida también alejado de Londres, mantenía una cierta, en fin, cuidaba mucho que ciertas cosas no estuvieran circulando. Pero hay algo en la novela que sí me parece interesante, yo creo que es un mecanismo creativo de primera magnitud, y me hace pensar en una autora como Margarita Duras, que decía algo que era muy interesante. Ella escribió muchas veces sobre su vida, y a medida que avanzaba su escritura, iba visibilizando más que se trataba de su vida. Por ejemplo, escribió, podríamos decir, dos veces en la misma historia, un dique contra el Pacífico, que es la historia del amante, que va a escribir muchos años después. Y dice una cosa que en espíritu he encontrado también aquí, que me ha parecido muy interesante, y sobre eso te quería preguntar. Margarita Duras dice que cuanto más cierto, verídico, autobiográfico es el hecho, que funda la escritura, más miente la escritura. Digamos que más se envuelve, más se literaturiza. Y hay también aquí una preocupación constante de Shakespeare, y me gustaría saber si Shakespeare es tu personaje, y me gustaría también saber si es la tuya. Precisamente, en contra podríamos decir de la corriente actual, que es un poco la exhibición de autoficción, en la que hay que reconocer inmediatamente al autor y sus problemas. ¿Cuál es el trabajo de lo autobiográfico cuando pasa a la ficción? Si crees que hay que decir lo más verdadero de la manera más ficcional posible, o por el contrario, hay que buscar una forma de transparencia, de identificación más inmediata. Bueno, en primer lugar, es una cuestión de carácter del autor, de la medida de tu vocación exhibicionista, y por otro lado, del objetivo que quieras perseguir. Yo me atrevo a afirmar que Shakespeare está muy presente en sus obras, a pesar de que, como bien dices, una de las pocas cosas que sabemos es que guardaba las distancias, y aunque participaría en la vida cultural isabelina de la época, bueno, no lo hacía con tanta intensidad, con tanto protagonismo como algunos coetáneos. Pero estoy seguro de que vertía parte de él en sus textos. Y es algo que yo, modestamente, también hago. En la novela se desarrolla una conversación ficticia entre William Shakespeare y Christopher Marlowe, otro autor teatral de la época, mentor de Shakespeare, y hablan precisamente sobre la creación de personajes. Y Shakespeare, bueno, cuenta una historia, y dice que él necesita una conexión personal con lo que está escribiendo. Dice que para él escribir es como unos niños que están jugando al borde del Támesis y que pescan gaviotas, cogen una caña de pescar y en el anzuelo ponen una bola de pan y se la lanzan a la gaviota. La gaviota se traga el pan, se le queda el anzuelo en la garganta y echa a volar, pero ellos sujetan la caña de pescar, entonces la gaviota se convierte en una especie de cometa viviente. Entonces Shakespeare dice que la conexión personal con su obra es como esa caña, es la caña de ese niño. La gaviota es la obra literaria, el autor es el niño y la caña es lo que lo mantiene conectado. Y a mí ha pasado lo mismo, necesito que haya un vínculo personal con lo que escribo porque si no tengo la impresión de que estoy levantando un castillo en el aire y que eso se va a caer de un momento a otro. Y en el caso de Shakespeare y la ballena blanca mi conexión era esa reflexión acerca del proceso creativo que cuando Shakespeare habla sobre ello, reflexiona sobre ello, como no sabemos lo que pensaba, yo he tenido la osadía de poner en su boca algunas de mis opiniones. Quizá una de las dimensiones más apasionantes del libro, que tiene muchas evidentemente porque estamos ante un libro que es también un libro de aventuras, pero hay una, evidentemente, la aventura literaria que estamos ya hablando aquí, ese paso de Shakespeare a Melville, de Melville a Shakespeare, y no solamente porque hay otras referencias literarias y también luego lo mencionaremos, pero yo diría que este es un libro particularmente apasionante para quienes se interesan por el proceso creativo. Entonces también haré mi pregunta a dos niveles. El paso de lo que Shakespeare plantea, porque claro, poner una ballena gigantesca en un teatro, y más en un teatro isabelino, ya nos podemos representar todos, que era una tarea muy particular, y entonces Shakespeare tiene, podríamos decir, que inventar muchas cosas. Inventan la novela, los efectos especiales y otras muchas cosas, las máquinas también que se van a ir volviendo en el teatro, y es un libro muy particular. La reflexión que hace la necesidad que Moby Dick o la ballena exige, las condiciones que la ballena exige para ponerse en escena, yo diría que son casi una reflexión sobre la novela, y es muy interesante. Me gustaría un poco que nos hablaras un poco de esa relación, de esa obra de teatro que necesita ampliarse casi a la libertad de una novela, lo que nos lleva a pensar que Moby Dick es una novela por eso, por un lado, y otro viaje del género que también las limitaciones o las exigencias del teatro nos permiten comparar el cuento con la novela, y tú eres escritor de cuentos y eres escritor de novela. Entonces, ese viaje entre los géneros, que nos permitirá luego hablar de otros géneros que también están muy presentes, sí me parece extremadamente interesante. Yo creo que en esta novela cualquier escritor, y yo diría que cualquier alumno o persona interesada en el proceso creativo, puede tener realmente pistas muy interesantes, técnica, que es a veces lo que piden tanto los alumnos, pistas muy interesantes, muy concretas, de lo que hace, de lo propio, de lo característico, de, por ejemplo, en algo menos el teatro, y yo diría que el cuento y la novela. Hablamos un poco de estos viajes entre los géneros también. Bueno, para que todos tengamos una base común, la novela se desarrolla cuando se expidió hasta en su mediana edad, y es un autor reconocido, ella ha estrenado Romeo y Julieta, ha estrenado Hamlet, y la reina Isabel lo convoca para viajar a Dinamarca en una expedición diplomática, en un galeón, expedición diplomática que incluye una representación de artistas de moda, para representar algunas obras delante de la corte danesa. A mitad del viaje se produce una calma chicha, el galeón queda a la deriva, y en ese mismo momento aparece una ballena, una ballena que lleva el lomo erizado de arpones y que va arrastrando los cadáveres de lo que se supone que son unos arponeros. Shakespeare, que nunca había salido de Londres, nunca había navegado y mucho menos nunca había visto una ballena, se siente profundamente impresionado, descarta una idea que tenía en ese momento y empieza a dar vueltas a la idea de escribir una obra en la cual una ballena no fuera la protagonista, pero sí que tuviera un papel esencial. ¿Cuál es la principal dificultad de ese proyecto? Bueno, ya en algún momento en la obra tendrá que aparecer la ballena y cómo metemos una ballena en un escenario teatralisabelino, que era una cosa muy limitada, como esto que estáis viendo, desnudos, sin decorado, sin telón, y además con unos efectos escénicos muy burdos. Pero a medida que le va dando vueltas a la idea se da cuenta de que en realidad eso de meter la ballena en el escenario es el menor de sus problemas. Los problemas van aumentando en el sentido de... Bueno, a ver, para empezar es que el público de Londres no sabe lo que es una ballena o tiene una idea muy equivocada, eso se lo tengo que explicar. Pero claro, en una obra de teatro no puedes parar la obra para que un actor se ponga a explicar al público las dimensiones de la ballena, lo que comen, dónde viven, cómo se reproducen, etcétera, etcétera. Yo no tengo suficientes conocimientos náuticos, tengo que aprenderlos. El público, para que comprenda la historia, también los va a necesitar, se los tengo que explicar. De nuevo, no puedo parar la obra para explicarle todo esto. Y se va dando cuenta de que con otro formato, eso sería más factible. Y si habéis leído Moby Dick, si no lo habéis leído, os animo vivamente, todos sabéis que hay unos capítulos narrativos e intercalados, hay unos capítulos ensayísticos donde nos hablan de las cosas más veripintas. Desde cómo se ata el cabo del arpón a cómo se fundó un arpón a un mini ensayo sobre cetología, si te gusta, lo disfrutas, y si no, te lo saltas y sigues con los capítulos narrativos y, bueno, no tienes una visión tan total de la historia, pero, bueno, tienes el esquema. Y empieza a eso, a considerar que Shakespeare empieza a darle la vuelta, a la idea de que, a lo mejor, el teatro no es la forma, el mecanismo narrativo más apropiado para contar esa historia. Y, yendo más allá, se da cuenta de que, a lo mejor, ningún género narrativo, ni presente, ni futuro, sería capaz de sacar todo el partido posible a esa historia. Visualiza a la ballena o la idea de la ballena como un ente autónomo al que los seres humanos tratarán de llevar a su terreno y controlar, bueno, meter dentro de una camisa de fuerza narrativa, creo que hace un simile, algo así como alguien a quien le pone una ropa que le queda demasiado pequeña y revienta las costuras. Y, en parte, comparto esa idea, aunque nosotros, a día de hoy, leamos Moby Dick como una obra mayúscula, tiene sus imperfecciones, muchas de ellas fruto de la ambición, pero, notas que hay, se podría seguir contando, quizás se podría contar de una forma diferente, mejor, pero, a día de hoy, no hay forma de conseguirlo. Y esto entronca con otra con otra idea, que es la de las las expectativas del autor. Siempre nos quedamos por debajo de lo que queremos, ¿no? Aunque, de nuevo, queríamos ahora Hamlet, o El ruido y la furia, y pensemos que son obras insuperables, no, en la mente de sus autores eran muchísimo mejores, ¿no? Y hay que valorar a qué distancia se quedaron de sus expectativas. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y, de todas maneras, esa idea de la dificultad de un género que pueda englobar algo tan complejo e incluso en su fisicidad, porque una ballena es algo muy voluminoso, me lleva a dos reflexiones, no olvido lo de la novela y el relato que me interesa que lo hablemos también, porque yo creo que es muy interesante en tu relato, creo que algo muy importante en tu obra narrativa, pero insisto en la idea de que efectivamente las reflexiones a las que nos permite llegar tu libro es, casi diría, una teoría de la novela contemporánea, que es cada vez un género mestizo de otros géneros, pero en cualquier caso yo creo que sí hay una y muy, muy interesante reflexión sobre qué ingredientes se necesita para poder abarcar distintos puntos de vista, distintos elementos y también otra reflexión que creo que es muy valiosa nos hemos acostumbrado a ver representaciones no solo teatrales de Shakespeare sino versiones cinematográficas, yo recuerdo recientemente una de las últimas del rey Lear, claro, cuando nos imaginamos el genio de Shakespeare hoy es muy fácil poner una tormenta y a Lear rodeado de con esa lluvia impresionante esa furia del viento y en el teatro incluso lo ves porque hoy esos efectos se pueden hacer pero hay que representárselo en el teatro isabelino y yo creo que también otro de los logros de la novela está en precisamente hacernos ver hoy que estamos tan acostumbrados a los efectos especiales a la capacidad de los medios audiovisuales el gran talento de Shakespeare de imaginar de crear espacios donde no había de meter el mar donde no estaba de poner el viento o unos acantilados como en Lear donde no hay ese arquitecto formidable del paisaje como también lo es Melville ¿qué ganamos y qué perdemos con esa capacidad hoy de los medios audiovisuales para sustituir o para colocarnos ahí en los paisajes de manera tan inmediata ¿cómo ves tú como creador como creador confrontado muchas veces a crear espacios a crear sonidos a crear ambientes? la forma narrativa tiene tiene sus puntos fuertes y sus lamentables debilidades ahora bien yo creo que a la hora de narrar una historia a día de hoy no hay mejor forma que una novela ni una película ni una serie de televisión por mucho que ahora las admiremos ni una obra de teatro vale en una novela no puedes plasmar con tanto detalle con tanta fisicidad una tormenta o un acantilado o una estación espacial estrellándose contra el Challenger me da igual pero tienes otras cosas que lo suplen sobre todo el nivel de tratamiento de los personajes pues profundizar más en su naturaleza tienes un mayor recorrido para para verlos crecer para verlos interactuar que hemos y luego el factor muy muy importante y es que una obra literaria no está completa por sí misma sino que el lector la termina vale yo no te describo del todo el acantilado y la tormenta pero te doy unas pistas y tú basándote en tu experiencia personal en tu sensibilidad en la idea que tienes de cómo tiene que ser un acantilado o una tormenta te lo imaginas mientras que y puede ser eso mucho más sofisticado que la idea que tenía el autor mientras que si lo vemos en una película ahí está y no no aviva la imaginación en ese caso del espectador no es una forma narrativa tan participativa como la literatura y a mí esa participación del lector que ese papel como último constructor del mensaje del texto me parece muy importante tu personaje de Shakespeare en la novela tiene una una preocupación que va constantemente expresando es todas esas cosas que él percibe como innovaciones como las va a recibir el público de de Londres un público bastante especial por el que en fin cuyas limitaciones él conoce ha sido una preocupación también para ti como el lector el lector de Shakespeare no solamente de Shakespeare lector y espectador de obras de Shakespeare y de películas de Shakespeare pero fundamentalmente el lector y el espectador de Moby Dick que se han hecho en fin alguna versión cinematográfica no se nos escapa extremadamente importante has tenido esa preocupación que tu personaje muestra por su público como va a recibir el público por cómo va a recibir el público esta literatura sobre las grandes imágenes de la ballena por ejemplo los grandes episodios que hemos visto representados en el cine no la verdad es que no me he detenido a pensar en eso yo creo que hay que pensar en el lector y al mismo tiempo olvidarse un poco de él me explico no creo que haya que pensar en el lector en el sentido de qué es lo que le gustaría no esto lo va a aceptar o no lo va a aceptar en primer lugar lo tienes que aceptar tú y te tiene que gustar a ti porque si no eso te conduce a hacer una literatura de consumo más bestsellerizada si hay que tener presente al lector en el sentido de que la literatura no deja de ser una forma de comunicación con un emisor un receptor un medio y un mensaje y por tanto ese mensaje tiene que estar adecuadamente articulado tiene que ser comprensible tiene que estar construido de forma que el receptor en este caso el lector lo reciba adecuadamente y pueda sacar sus conclusiones si el mensaje no está debidamente articulado bien construido la comunicación es fallida yo he pensado en el lector en el sentido de tratar de plasmar mis ideas las imágenes que yo tenía de forma comprensible sugerente y al mismo tiempo que avive la imaginación que ellos terminen de construirlas en este viaje de los géneros entre el teatro y la novela y ahora estamos hablando del cine o de los medios audiovisuales hay otro elemento estaba pensando en la cuestión de la originalidad o el sello propio en la época de Shakespeare incluso hasta muy tarde prácticamente hasta el romanticismo la idea de tomar prestadas otras obras en fin no tenían el mismo concepto de la originalidad que tenemos hoy aunque hoy también con la extensión de la intertextualidad parece que estamos volviendo un poco a lo mismo quería preguntarte sobre eso sobre retomar Moby Dick retomar a Shakespeare qué preocupaciones te ha supuesto cuál era tu sitio cuál era el sello de John Bilbao en ese mundo de obras que ya conocíamos eso me parece un elemento bastante interesante y luego te diré lo que me parece a mí extremadamente original digamos como lectora lo que he visto un sello impensable en un en un autor del 19 o en un autor del 16 17 como como Shakespeare o los autores de la época de Shakespeare de una extremada modernidad un poco cuál es el espacio novedoso que crees que tu novela aporta que no hubieran podido aportar esos autores en su tiempo creo que siempre que te enfrentas a a los referentes a los modelos literarios hay que hay que perderles el miedo pero no el respeto esa es la base y luego verlos no como puntos hacia los que avanzar y que llegar a imitar sino no finales sino orígenes puntos de partida para tu construir a partir de ellos y llegar a una voz propia a unas ideas propias de ahí que bueno me he servido de las partes que me interesaban de la biografía Shakespeareana las que no me interesaban el prescindido de ellas las que necesitaba y no existían me las he inventado tranquilamente construyendo un personaje que que a lo mejor no seguramente no se corresponde con el Shakespeare real pero sin embargo que es un Shakespeare mucho más cercano para el lector que la idea que nosotros tenemos de William Shakespeare y con Moby Dick lo mismo vamos a a utilizar esa a ver no sé esas imágenes esas ideas que ya forman parte del imaginario colectivo al menos de algunos lectores y llevarlas más allá o al menos llevarlas a mi terreno en cuanto a que he podido aportar yo a la obra de Shakespeare o la obra de Melville con esta novela bueno pues en primer lugar la perspectiva la perspectiva que los abarca a ambos obviamente Shakespeare no se puede servir de Melville pero Melville sí que se sirvió de Shakespeare de hecho Moby Dick no sería el libro que es a día de hoy si Melville no hubiera leído a Shakespeare como supongo que sabréis o sabréis muchos la escritura de Moby Dick fue un proceso muy arduo que pasó por muchos años por muchas versiones y al principio iba a ser un libro entre aventuras de viajes en la línea de los primeros libros de Melville pero bueno centrado en el ámbito de los barcos balleneros pero Melville conoció a Nathaniel Hawthorne le enseñó esas primeras versiones empezaron a hablar Hawthorne le sugirió que leyera determinadas cosas entre ellas las tragedias de Shakespeare y Melville reescribió todo eso lo subió a un nivel muy superior y así tenemos el móvil que conocemos a día de hoy yo creo que hay un aspecto de modernidad y por eso lo ponía también yo en relación con el tiempo y volviendo un poco a esa idea de Borges de que los escritores crean a sus precursores digamos nuestras preocupaciones contemporáneas hacen que veamos cosas en los libros que en su momento probablemente no se veían porque entonces eso no importaba a mí me ha parecido muy interesante y por eso te lo quiero plantear es lo que podríamos que diríamos hoy en el ámbito contemporáneamente y en el ámbito académico también la perspectiva de género el teatro isabelino bueno tampoco en los balleneros ni en estos estos barcos pero digamos la presencia evidentemente femenina no era lo fundamental en un barco ballenero pero en el teatro isabelino no podían las mujeres actuar y por lo tanto los personajes los grandes personajes femeninos eran y Shakespeare se queja mucho representados por encarnados por hombres por adolescentes etcétera hay un una preocupación muy interesante en la novela por esa cuestión incluso hay un personaje hay un cierto travestismo también una preocupación de travestismo sobre la que me gustaría que nos hablaras incluso en el interior del propio del propio Shakespeare su vida amorosa sus afectos y yo diría que es muy interesante el que de algún modo hayas conectado el proceso creativo a la vida afectiva que eso también es podríamos decir un planteamiento bastante maravilloso hablarnos de esas cosas de la perspectiva de género el travestismo el afecto y la escritura el amor y la escritura el deseo y la escritura bueno el aspecto afectivo antes hemos hablado de esos aspectos periféricos del proceso creativo que afectan cotidianamente al autor y que condicionan su obra sin duda el que más lo condiciona es el aspecto afectivo y en este caso el desenlace de la novela va por ahí en cuanto al travestismo es uno de los aspectos más interesantes no solo de la obra de Shakespeare sino bueno del teatro isabelino como has dicho las mujeres no podían interpretar los papeles femeninos eso es porque el teatro isabelino tiene un origen religioso y bueno pillando el rábano por las hojas de una cita si no me equivoco del evangelio de San Pablo que dice que la voz de la mujer no será oída en el templo la iglesia prohibía que hubiera actrices así que esos personajes los interpretaban niños esa es una de las causas por las que no abundan los personajes femeninos de edad avanzada en la obra de Shakespeare si os habéis fijado hay algunos Cleopatra Lady Macbeth pero no muchos ¿por qué? porque Shakespeare se hartaba de escribir ese tipo de personajes para que luego un niño que no tenía empatía con ese tipo de personaje lo interpretara y además luego generaba una serie de problemas prácticos pues como que al niño le salía a bigote o que le cambiaba la voz y bueno pues había que retirarlo y eso quería unirlo también con con esa ausencia de mejor dicho unirlo y utilizarlo esa ausencia de personajes femeninos en la literatura marítima hay en Moby Dick no hay ni un personaje femenino aparecen como ausentes la mujer del capitán Nahab se menciona que está casado se dicen algunos datos pero curiosamente no se menciona más esto es algo que luego algunos autores han retomado hay una novela titulada La mujer de Ahab que cuenta esa historia desde el punto de vista de su mujer pero bueno vamos a a ver como lo combinamos y si hay un personaje en la novela que es el criado de uno de los nobles que bueno se sospecha que en realidad no es un criado sino que es su última amante que la ha vestido de chico le ha dado la vuelta al asunto y la ha metido en el barco y a ver que sucede con ella luego por otro lado Shakespeare cuando da vueltas a la idea de escribir una obra sobre una ballena blanca una de las satisfacciones que sientes bien por fin voy a poder olvidarme de este asunto de meter a a niños porque sencillamente voy a prescindir por completo de las mujeres yendo un paso más allá en la cuestión del travestismo está el travestismo en el sentido de crear los personajes has mencionado antes el tema de lo que nosotros entendemos por originalidad y bueno de la diferencia del concepto de originalidad actual y el de entonces Shakespeare no solía trabajar Shakespeare y sus coetáneos a partir de ideas propias lo que hacían era refritos de cosas ya existentes otro valle de teatro una canción popular un fragmento de las vidas ejemplares de Plutarco y todo eso pasado por el talento de Shakespeare daba lugar a una obra que nosotros hoy vemos como súper original pero que no lo era y además de hecho a ellos les interesaba que la gente el público ya tuviera alguna idea ya entendiera un poco la obra porque así la seguían mejor además le sonaba eso se utilizaba como gancho publicitario esta es la obra basada en la canción y yo bueno planteo la posibilidad de que Shakespeare estuviera un poco cansado de eso que quisiera hacer algo propio y cuando intenta escribir esta obra sobre la ballena blanca al mismo tiempo está en un barco la ballena sigue dando vueltas a su alrededor y a partir de ese momento esa ballena deja de ser una mera observadora y empieza a dar golpes al barco se convierte en una amenaza y esa tripulación con los medios limitados que tiene tiene que eliminar a la ballena es algo así como el final de tiburón pero en lugar de ser una lancha de pesca hay un tiburón es un galeón isabelino y una ballena y y como a Shakespeare le estimula mucho la idea de bien por primera vez no voy a escribir basándome en algo que he leído en un libro polvoriento que he comprado un anticuario no no yo voy a verlo y a partir de lo que vea voy a escribir y no solo los hechos sino los personajes porque a la hora de crear el personaje protagonista de su obra se echa a mano bueno primero va pasando por el capitán del barco por el primer oficial y los va descartando por una serie de motivos y se centra en un amigo suyo que viaja a bordo que es un que era el conde de de Riodesli el tercer conde de Southampton un personaje real que tuvo una relación un tanto complicada con Shakespeare y que yo planteo en la novela que eran algo más que amigos pero claro no le vale el personaje traspasar al papel la persona real sino que tiene que travestirla ajustarla a sus necesidades narrativas y deformarla un poco para que la persona real tampoco se sienta ofendida transformación que no se basa solo en alejar de la de la fuente real al personaje sino en este caso pues encrandecerlo halagar la vanidad de de esa persona que él le inspiró etcétera etcétera nosotros vamos a continuar con la con la conversación pero sentiros ya a partir de este momento de hacer cualquier comentario cualquier pregunta que queráis digamos que abrimos a más bandas esta esta conversación quería digamos preguntarte para cerrar un poco el porque yo creo que la novela en la medida que también es una una reflexión sobre sobre la violencia nos permite evidentemente abordar el tema saliéndonos un poquito ya de 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 la historia propiamente 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 dicha por cierto que ese criado que esa mujer da lugar a uno de los episodios que tampoco vamos a contar más violentos o desagradables de la en términos de violencia me refiero no literariamente de la novela lo que también creo que es una una reflexión interesante sobre sobre la la violencia y la violencia contra las mujeres también quería preguntarte para cerrar un poco esta esta estos elementos ya más literarios un poco por la documentación que que has necesitado y por ese elemento de la histórico digamos que también se puede leer como como una novela en parte como una novela histórica y que opinas de esa de esa esa predilección que el público contemporáneo tiene por las las novelas históricas como hace que tengan o de ambientación histórica tanto tanto éxito esos tres niveles tu documentación si podemos leer y en que esta novela como una como una novela histórica y como incluirías este libro un poco en esa en esa corriente tan contemporánea de de interés por ese tipo por ese género literario la documentación es un proceso fascinante aunque también puede acabar siendo una camisa de fuerza porque si estás leyendo sobre temas que te gustan te enfrascas en la propia lectura y te es hasta que ya al punto que tienes que decir bueno basta ahora voy a ponerme a escribir y además te te acabas obsesionando buscando un dato preciso y lees un libro y otro y otro y bueno en mi caso el punto final se dio cuando me leí tres libros para tratar de averiguar si en aquella época ya existía algún sistema para echar la cerveza o si simplemente la metía en la jarra en un barril y dice bueno no no puedo estar perdiendo tanto tiempo con esto por otro lado también me he dado cuenta de que quizá paradójicamente la principal función de la documentación no es obtener esos unos datos concretos sino que son otras dos una es que te sumerges tanto en ese ambiente o en ese tema sobre el que estás investigando que te surgen muchas ideas que antes no tenías la documentación funciona como catalizador para producir nuevas ideas y luego una tercera función también muy importante y es que a partir de cierto punto la documentación te da permiso para inventar vale yo ya sé lo suficiente y a partir de aquí sigo yo solo voy a añadir cosas que a lo mejor no sé si fueron verdad pero yo tengo los conocimientos suficientes para hacer que parezcan verosímiles y por las unas cosas que me han dicho a veces eso que tú añades que no tiene por qué ser verdad es lo que parece más real o lo que hace que el conjunto parezca real respecto a si lo considero considero Shakespeare y la ballena blanca una novela histórica exactamente no porque no era mi propósito escribir una una narración en el pasado no era mi propósito inicial yo antes que nada quería hacer esa reflexión sobre el proceso creativo sobre los condicionantes del proceso creativo y eso me llevó a Shakespeare y a una ballena blanca o a Shakespeare y el mundo y se hable y no bueno vale pues me voy allá para mí es antes que una novela histórica es una novela metaliteraria que reflexiona sobre sobre la literatura aunque la editorial me prohibieron que utilizara la palabra metaliterario en la promoción eso es veneno por si acaso pero bueno como ya han pasado unos cuantos meses y aquí hay un poco de nivel pues la utilizo y en cuanto al gusto del público por la novela histórica bueno yo lo entiendo perfectamente la mayor parte de los lectores lo que buscan es evasión y si si el libro se desarrolla en la antigua Roma o en la edad media pues esa evasión del mundo en el que vivimos es todavía todavía mayor lo que no me parece bien bueno lo que a mí no me gusta es que novela histórica haya terminado casi convirtiéndose en sinónimo de bestseller en literatura de consumo fácil además plagada de anacorismos super feos o sea las cuestiones de género bueno esas novelas en las que en la edad media ves personajes femeninos con una independencia y unas ideas que parece que pertenecen a la segunda ola del feminismo y que son totalmente anacrónicos vale al lector de hoy en día le podrán gustar porque son más próximos a él pero no son verosímiles mientras que la novela histórica realmente buena bien escrita probablemente sea una de los géneros más complicados y estoy pensando en las memorias de Adriano de Margarillo Urcenar o no sé sino en el egipcio no sé si quiere hacer algún comentario alguna pregunta continuamos yo quería ahora un poco en un tercer como en un tercer piso de este de habla hemos hablado de los géneros hemos hablado naturalmente de todo ese proceso que ya lo podemos decir metaliterario de composición de la novela y de reflexión sobre diría que sobre la novela o la teoría moderna o contemporánea de la novela me gustaría hablar de la ballena como símbolo en este libro pero de una manera también más general y la reflexión sobre la violencia que contiene porque esa ballena que aparece y desaparece parece finalmente o yo la leo también como un símbolo de aquello que la naturaleza humana no deja de producirse habrá ballena blanca que llevará arpones y que llevará cadáveres arrastrando cadáveres hasta que los seres humanos continuemos reproduciendo los mismos esquemas o las mismas emociones y en ese sentido también tu novela se va mucho más atrás porque acudes en algunas ocasiones a conceptos fundamentales que vienen desde los griegos ¿cómo es esa reflexión que yo creo que preside reflexión sobre la violencia que preside toda la novela y que creo que le da una dimensión podría decir que trasciende también el marco de Moby Dick de Shakespeare para llevarlo a un terreno central de cualquier momento de la literatura te vas hasta Grecia la Ibris la venganza el némesis toda una serie de conceptos fundamentales que finalmente son eso la repetición de la violencia ¿qué idea de la violencia querías darnos? ¿qué representa de manera fundamental la ballena en el libro? uno de los mayores logros de Moby Dick la novela de Melville es que aunque huele a símbolo desde la primera página Melville nunca nos concreta qué simboliza la ballena sino que lo deja abierto da muchas ofrece muchas posibilidades para que nosotros escojamos una de ellas o bien una totalmente propia y además creo que es uno de los motivos por los que sigue siendo un libro tan moderno seguimos peleándonos con la ballena blanca tratando de darle un significado se ha hablado de que es un reducto del mundo primigenio de la naturaleza de lo desconocido etcétera etcétera una de esas tres posibles explicaciones es que es una violencia encarnada y además una violencia que genera violencia nada más aparecer la ballena alguien la quiere arponear de hecho en Shakespeare la ballena blanca el personaje que finalmente se enfrenta sobre el terreno con la ballena es el personaje más primario tosco desagradable violento hasta entonces esa ballena había sido fuente de literatura de reflexión de filosofía fuente de narratividad bueno vale pero ahora voy a resolver yo la situación y la voy a resolver como hay que hacerlo no vamos a dejarnos ya de sofisticaciones y vamos a bajar a la tierra podemos ir un paso más allá puede que la ballena no sea violencia hay un momento en el que una de las dificultades que tiene Shakespeare a la hora de construir su obra es esa o sea es la del significado de la ballena y él reconoce yo es que no sé qué significa la ballena y eso puede ser muy moderno pero a lo mejor el público lo interpreta como que yo no lo sé o sea no he sido capaz de atribuirle un significado y he construido una obra de teatro sobre la nada o sobre un cimiento endeble entonces Shakespeare plantea la posibilidad de que la ballena sea un vacío sea un símbolo del vacío un vacío primordial que está muy bien que haya algo un espacio donde no haya nada y eso algo que nosotros no comprendemos que no podemos nombrar que no podemos definir que genera violencia vamos a eliminarlo sería otro nivel de lectura Sí y yo he comentado y ya a lo largo de esta conversación que me ha parecido muy interesante como escritores contemporáneos en este caso tú y lectores contemporáneos leemos o introducimos cosas que no se han visto o que no se han podido ver en relación con este tema de la violencia te tengo que decir como lectora que uno de los episodios más estando obviamente de acuerdo con lo que planteas y además con el propio texto de la novela hay en cambio algo que me ha parecido extremadamente pertinente y yo diría que de una puntualidad y de una pertinencia de una actualidad absoluta y que tiene mucho que ver con la violencia y que a mí me ha gustado mucho en un determinado momento por qué el color blanco y el color blanco son los albinos despreciados perseguidos getificados y en ese sentido me ha parecido uno de los dado que la ballena es blanca y que ese es el color que va a presidir toda su presentación y su representación que quizá hoy desde la lectura muy puntual y muy contemporánea simboliza también la violencia contra el otro contra el diferente y que en ese sentido le da una dimensión yo diría que al libro y a la ballena de prestar mucha atención a los que son las causas de la violencia que nos rodea de la manera más absoluta le dedicas a los albinos y a ese dos o tres páginas con mucha yo diría que con mucho sentido es la ballena es la violencia que nos caracteriza hoy en estos tiempos siempre la violencia contra el diferente o esencialmente la violencia contra el diferente es ese vacío es la incomprensión del otro sí no llega a ser ese vacío de significado del que hablaba antes pero bueno es algo que no que nos es ajeno que por tanto en primer lugar es motivo de curiosidad pero también de temor y que bueno pues para algunas mentalidades no muy sofisticadas conlleva una respuesta violenta no vamos a eliminarlo es una amenaza potencial tanto en Moby Dick y yo bueno lo imito a un pequeño homenaje en Moby Dick hay un capítulo dedicado al color blanco y habla de bueno porque el color blanco es al final le acaba dando más miedo que el negro y yo trato de imitarlo porque Shakespeare necesita singularizar la ballena y bueno pues vamos a hacerlo de la forma más obvia vamos a darle un color diferente al de las ballenas habituales y bueno llega al blanco y hace una reflexión acerca de bueno porque el blanco nos afecta y lo compara con con los albinos y creo que más algo como que Shakespeare veía a los albinos por Londres y siempre arrinconados en los bares bebiendo solos pero claro era una deformidad intriga o sea evidente pero al mismo tiempo muy superficial no dejaban de hacer una vida normal comían bebían respiraban como los demás y dice algo así como eso hace pensar que en realidad esa deformidad no les ha venido dada sino que es fruto de una decisión ellos quieren ser así y por tanto dan todavía más miedo y por tanto mucha gente los querrá eliminar o al menos y sentir la curiosidad por ellos insisto alguna alguna sí ah sí sí os van a pasar el micrófono ¿quién es? aquí por favor sí me gustaría igual destripo un poco porque he leído el libro que me comentaras cuando Shakespeare está pensando en escribirse la aliada que abandona la idea él hace unos comentarios muy interesantes bueno una versión una visión sobre cómo él ve la historia de Aquiles Héctor y Patroclo esas tres muertes en una él deja porque quiere hacer una cosa diferente una cosa novedosa no basada ya lo hemos hablado lo ha comentado Luis has comentado tú en algo anterior sin embargo me parece que repite con la historia de la ballena de alguna forma algo épico y muy parecido con los personajes de Henry el mismo y la ballena yo he establecido ahí no sé si me lo he inventado o tú querías dar algo a entender en ese sentido un paralelismo importante y curiosamente luego en la realidad escribe no la aliada sino que una obra desmitificada totalmente nada épica que no se parece ni a la ballena ni a la aliada que desmiente con la realidad todo lo que ha escrito en la ficción si al principio de la novela Shakespeare está dando vueltas a escribir una obra de teatro basada en la aliada y claro se encontraba también con muchos problemas la cantidad de personajes como trasladar al escenario las batallas que Homero cuenta de una forma tan visual pero quería conservar esa épica entonces cuando se le ocurre la idea de la ballena no solo le permite eliminar algunos problemas que él tenía con la obra sobre la aliada pero al mismo tiempo quedarse con lo bueno con esa estructura épica y con la estructura de tragedia clásica que él pretende darle a su obra y que en realidad Moby Dick también la tiene un personaje que es un héroe con grandes virtudes pero con un defecto de carácter ese defecto de carácter le lleva a cometer un error que genera una purga en forma de sufrimiento para él y para las personas que están a su alrededor hasta que al final se da cuenta de lo que ha sucedido y bueno y muere y muere un montón de gente pero bueno se vuelve a encontrar con unas dificultades paralizantes y bueno y esto ya no sucede en la novela pero bueno sucedió en la realidad Shakespeare escribió una obra de teatro basada en la Iliada que fue Troiloy y Crésida donde los protagonistas Troiloy y Crésida él se los inventó según un chico o una chica que andaban por allí y los personajes esenciales homéricos Ulises Aquiles aparecen pero de una forma absolutamente desmitificada y nada heroica es una obra muy desconcertante Troiloy y Crésida no sabe si es una comedia si es una tragedia tiene un humor negro casi enfermizo es muy políticamente incorrecta no sé qué estaba pasando en la vida de Shakespeare en ese momento pero desde luego nada bueno ¿Queréis hacer algún comentario más? ya tengo una novela lo hemos estado hablando se refiere naturalmente a Melville a Moby Dick naturalmente a Shakespeare hay reflexiones sobre las obras que Shakespeare ha escrito ya hasta ese hasta ese momento hasta el momento en el que se produce el viaje hay referencias a obras de la antigüedad obras clásicas ya conceptos fundamentales por ejemplo y como hemos comentado ya conceptos fundamentales griegos incluso a la Ilíada etcétera pero hay algo que me un guiño que me me gustaría que nos comentaras de repente aparece el verso de Whitman o capitán mi capitán naturalmente una obra muy posterior a Shakespeare pero también posterior a la escritura de Moby Dick ¿qué nos estás diciendo con esa con esa que la historia continúa que que las relaciones de las obras que se hablan unas a otras es incesante? Sí es un guiño que no mucha gente se ha dado cuenta de esa de esa cita que además también me sorprende mucho que no me lo digan es que eso lo dice la ballena hay un momento en que la ballena habla ¿y qué dice la ballena? una cita de Will Whitman porque la ballena en ese momento es pura literatura a partir de ahí ya cuando surge este personaje violento del que hemos hablado ya revela otra cara pero en ese nivel del libro es pura literatura y cómo se expresa con literatura y además teniendo en cuenta a quién se dirige y en qué momento era una cita bastante pertinente y bueno además es una literatura atemporal es una ballena que nos habla desde el futuro Sí, quiero que refuerza además esa idea de que la ballena es eterna y que volveremos a ver ballenas pues si no hay más comentarios o más reflexiones agradecerle a John Bilbao su presencia aquí recomendaros la lectura de Shakespeare y la ballena blanca también de Shakespeare naturalmente de cualquiera de sus magníficas tragedias o comedias también de su poesía de la que también se habla en la novela y naturalmente Movidic de Berville pero también Battleby porque el escribiente que no que prefería no hacerlo o no escribir porque también qué es lo que frena el proceso de escritura es uno de los de los temas o de los argumentos de la novela gracias John esperamos tenerte pronto otra vez aquí y gracias a todas y a todos vosotros muchas gracias